Aquí todo terminó y la mañana noció Al cadáver del ayer y los afanados Que la fiesta siga con la labia adormecida Entre garabillas y muy pocas despedidas Estamos solos, aquí entre todos A nuestro miedo, galas no firmes Que la fiesta siga con la locura Que la fiesta siga con la labia adormecida Entre garabillas y muy pocas despedidas Estamos solos, aquí entre todos A nuestro modo, galas no firmes Es mi supo, galas no firmes A nuestro modo, galas no firmes No firmes, galas no firmes Estamos solos, aquí entre todos A nuestro modo, galas no firmes A nuestro modo, galas no firmes Al cadáver del ayer y los afanados De las fiestas y yo, de las cosechas y de crocas, entre el pensamiento, arrepentimiento. 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 Arrepentimiento.